Una agitada jornada de movilizaciones sociales se vivirán este viernes 11 de octubre en Iquiqui. Por un lado, las trabajadoras de Fundación Integra que llevan 12 días de paro, denunciaron haber sido amenazadas para que desalojaran las oficinas regionales, en toma desde el lunes, por parte de dos ejecutivos venidos desde la capital. La jefa del departamento de personas a nivel nacional, la señora Aninara, y también del abogado del staff jurídico de Fundación Integra de Santiago, el señor Jorge Arredondo. Ellos vinieron a hablar conmigo especialmente, tenemos nosotros pruebas de la forma en que nos amenazaron, amenazas veladas de las consecuencias que traía el haberse tomado la oficina regional. A toda costa quería que la desalojáramos, que saliéramos de la oficina, porque esto traía consecuencias a largo plazo. La paralización del servicio abarca 12.000 funcionarias en el país y alrededor de 400 trabajadoras en la región que objetan la implementación del denominado decreto 115 que amplía los cupos de atención por persona. Antiguamente nosotros trabajábamos con 15 niños por tía en sala y ahora actualmente con la implementación de este decreto serían 25 niños por tía. Ellos hablan de calidad, de una mejor atención a los niños más vulnerables del país, sin embargo con este decreto, con esta implementación, ¿de qué calidad estábamos hablando? Cuando hay un hacinamiento, si antiguamente igual era costoso prestar atención y educar a 15 niños, imagínense hoy en día 25 niños corteando. También en el ámbito sindical, este viernes se realizará el paro y marcha nacional de los profesores. Los motivos son la falta de respuesta a las negociaciones. Es un proyecto de ley que tenemos los profesores a contrata para que ellos opten a tener su cargo en titularidad, en el cual tenemos más de 30.000 profesores a lo largo de todo Chile, con algunos con 20 años, donde se les renueva cada año su contrato. Nosotros hemos pedido que haya una ley donde efectivamente ellos puedan optar a la titularidad. En razón de eso, tenemos un proyecto de ley que ha sido aprobado transversalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hoy día, con esta paralización, le estamos pidiendo al gobierno que se pronuncie. Las demandas incluyen una carrera profesional universal, no solo para profesores municipalizados, el pago de la deuda histórica, que es un compromiso del presidente Sebastián Piñera, y el incremento base de ingresos, que está congelado. Desde hace cinco años, y todo está sujeto al reajuste de los funcionarios públicos. ¿Qué ha pasado cuando no hay reajuste? Nosotros no tenemos reajuste a nuestro ingreso mínimo o docente. Entonces, estos temas de negociación que hemos hecho el esfuerzo como Magisterio de acotarlos, porque tenemos muchos problemas, y que esos problemas pasan por el sistema educativo, lo hemos acotado, y aún así, que ya comenzamos en el mes de junio esta negociación, no tenemos respuesta alguna. La movilización del Magisterio considera la participación de 20 profesores de Iquique en la Marcha de Santiago, y la integración en la movilización local de los profesores de las comunas rurales.